¿Qué pasa, panflines? ¿Todo bien? Yo bien acá, medio en un cumpleaños, porque resulta que hoy a la mañana en Andorra hubo un terremoto de magnitud 3,6 o 3,8 y ni siquiera me enteré porque estaba durmiendo, o sea, vibró todo el edificio y yo durmiendo re tranquilo con unos masajes extra. Así de colgado soy yo, eh, imagínense, si se están preguntando, che, Vector es colgado, bueno, acá tienen la respuesta. Y el día de hoy les traigo una especie de capítulo extra de la serie de GTA San Andreas, si se le podría llamar así, porque me voy a encontrar reaccionando a los mejores momentos de la serie, o sea, si antes había hecho un resumen de lo mejor, esto es lo mejor de lo mejor. Así que en este video mis viewers me estuvieron pasando clips y yo estuve reaccionando a ellos, como para recordar los mejores momentos, ¿sí? Y no se olviden que en Vector MVP tienen la serie completa subida, son 24 horas de gameplay, van a estar viendo acá en pantalla los dos capítulos, de hecho el primero tiene arriba de 22.000 visitas, así que 22.000 personas se preocuparon por ir a verlo, eh, un video de 12 horas, o sea, están locos. Y además, en este, en mi canal principal, tienen todos los capítulos resumidos, ¿ok? Hay una serie de, creo que fueron 14 capítulos, algo así, editor, corregime con los que son realmente. Y de todo esto van a poder encontrar el link en la descripción, ¿sí? De la playlist de acá del canal principal y los dos videos de Vector MVP. Así que sin nada más para decir, usa mi código de creador lb-vector, siganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video y vamos a reaccionar a los mejores momentos de la serie de GTA San Andreas. For life, pa, for life. Gente, se me prendió la lamparita hace un rato, dos minutos antes de prender, y dije, ¿por qué no reaccionamos, como para que la serie de San Andreas, que la terminamos ayer, no se termine todavía? ¿Por qué no reaccionamos a los clips de los momentos más graciosos, barra divertidos, barra rando? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes me van a pasar clips de lo que encuentren ahí que les parezca gracioso, y yo los voy a estar viendo, y vamos a estar viendo qué onda, si el clip es gracioso, si fue malo... Dale, dale, empiecen a pasar. Va, va, va. A ver. Está re duro. Parece un misil, boludo. Caen re picadas, boludo, ¿qué onda? Amigos, los chitaron el contra. No, no, pero mirá, mirá como se puso ahí con los bracitos. No, no, alto, perfecto, perfecto. Los cortaron perfecto. Amigos, ven, estos son la magia de los clips. Cuando lo cortan de forma perfecta, en lo posible cortenlos así, boludo. Tipo, métanle un corte perfecto. Cortado perfectamente perfecto, amigo. ¿Qué va a hacer, chicos? ¿Hay que romperlo? Este bien cortado también sería ideal, boludo. A ver. No, este no está bien cortado. Ahí, ahí, ahí. Amigos, hay cortado. Amigos, pero ¿qué onda ese dildo, boludo? Cortenlos, boludo. Empiecen a cortar todos los clips. No sé, boludo. Explotó todo. Amigos, pero ¿qué tiene ese dildo, amigo? El dildo explosivo, amigo. La concha de la loro, boludo. ¿Rinde si yo también le disparo? O más, yo. No, no. ¡Boludo! ¿Qué? Voló la mina a la mierda, boludo. Amigos, pero no te di cuenta. Sí, me di cuenta. Sí, sí, mirá. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, rindió. Amigo, voló a la mierda, la mierda. A ver, dale, dale. Sigan pasando, sigan pasando. Dale, dale. Que no decae. Ah, va, va. ¿Este? Murió. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién era ese, boludo? Ah, sí, apareció. Fue rarísimo, boludo. ¿Lo viste? Murió. Amigo, ¿de dónde aparece? Ah, se tiró del camión. No. No, no se tiró. Sí, sí, se tiró de la puerta ahí. Sí. El camión es... Estaba vacío el camión, amigo. Te juro que... ¿Estás seguro? Fíjate. A ver. No, 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 no. Ahí hay alguien, ahí. Ahí hay. Ahí hay. Pero... Sí, sí, sí. No, amigo, para mí no había nadie, eh. ¿Pero y por qué desaparece? ¿Quién era ese, boludo? El bifo. Claro, eso desaparece. No, no, para mí se bubeó. Porque mirá. No, no, amigo. ¿Quién era ese, boludo? Encima cuando pasó yo dije, no, chabón, miren lo que acaba de pasar. Acaba de desaparecer un chabón y nadie lo vio, tipo, literal. Lo habían visto dos, tres personas. Entonces decían, no, no, estás re drogado, estás re drogado. Por favor, háganme un creepypasta de esto, eh. ¿Un creepypasta? Pedí un creepypasta, boludo. Con las voces lo que él da. Amigo, pará, pará. No pido, exijo que alguien haga un creepypasta de eso con lo que es, no, boludo. Pero vívansela, por favor. Hola. ¿Qué? Ah, pues ya cojé. Amigo, casi lo pisan después de la primera cita. Tipo, la dejé en la casa. Ah, no, es la misión cuando la voy a salvar, boludo. Casi la pisan, boludo. Ah, no lo viste. No, no lo vi, no lo vi. Ok, podemos... Un corazoncito en el mapa. Ah, no, 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 te di caída. No, ni cuéntame, porque estaba en otra. No sé qué estaba haciendo. Creo que estaba leyendo el chat o el celular. No, no vi nada. ¿Qué pasó? Estaba distraído. No, ¿qué pasó? Era un recumple. ¿Qué te da esto? ¿Qué te da esto? No, no, no. Esto me queda muy barrio. Escucha, escucha, escucha. Recién le pusimos un parche. Estamos testeando si funciona. Estamos justo en el puente de los crasheos. Ah, esta es épica, eh. No, taxista, no me caigas así. Mirá toda la policía como venía. Ay, boludo, un peludo. Amigo, el tachir te salvó la vida. Sí, 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 me re salvó. Todos retos quedan. Sos buenísimo. Boludo, no, no, fue buenísimo, eh. No, este. Por favor, boludo. Quiero evitar todo ese paseíto. No. No, no. Mejor como siempre. Esto es un coronga, amigos. ¿Qué? ¿Qué? Amigo, encima esa misión es un dolor de huevo, boludo. Se re quebró, boludo. Se me dice que se agarró, boludo. Se quiebra todo. Se desgarró el gordo este, a ver. ¿Qué carajo? No, qué tintean esta misión, amigo. ¡Cambién lo hicieron sin querer, boludo! ¡A ver, señor! ¡A ver, señor! ¡A ver, señor! ¡Ay, boludo! ¡Está más de concentrado, boludo! ¡Es buenísimo, Shiklin! Encima, es que boludo, esa misión es un dolor de huevo. Y ese era el último camioncito, boludo. ¡Ay, Dios mío! Los tiritos, los tiritos, escucha, escucha. Parece que se tra... ¿Sabés qué? Parece que se trabó el stream y se crasheó el juego, ¿viste? Parece que se crasheó, mirá. ¡Está re duro, amigo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, la escena! ¡Le sigue! ¡Ay, la escena! ¡Ah, re concentrado, gordito, boludo! ¡Vamos a lo jugado, boludo! ¡No, este! ¡No! ¡Amigo, no saben lo que me pasó acá! ¡Era muy jugado! ¡Pero mirá, mirá, mirá! ¡Casi me salvo, boludo! ¡Mirá cómo aquí! ¡Amigo, esto trencito! ¡Qué carajo! ¡No! 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 ¡Es que si no estaba eso, boludo! ¡Capaz que zafaba! ¡Ay, la concha! ¿La quedó? No, ¿qué? ¿Qué es esto, amigo? ¡Pero amigo, ¿qué está pasando? ¡Hola! ¿No tienen el de la vieja robándose la tele, boludo? ¡O cuando... ¡No! ¡El de la persecución de Kurt Cobain con la policía ¡Y el de la vieja cagándose a tiros con la yuta! ¡Busquen ese! ¡Amigo, no entendías! ¡Se retrabó, boludo! ¡Pero tipo, la cinemática! ¡Re trabada, boludo! ¡El gordito! ¿Por los 60 FPS creo que no? ¡No sé, boludo! ¡El gordito en cámara lenta encima! ¡Ah, este! ¡Ah, este! ¡No me acuerdo que me daban! ¡Pero me acuerdo que los hice todos! ¡Se puso re violento! ¡Te choqué si...! ¡Pero es que, amigo! ¡Se puso re violento mal por un choker, gordito! ¡Mirá, mirá cómo tiraba el auto encima! ¡Pero estuvo re violento! ¡Te choqué si...! ¡Re violento, gordito! ¡Re tranquilo! ¡Lo perseguían todos los policías! ¡El man re tranqui! ¡Calla re duro! ¡Alto misil, boludo! ¡Calla! 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 ¡Calla el perpito, boludo! ¡Calla el man re tranqui! ¡El sorete de Juan Canelino! ¡Adiós! 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 ¡Re traidora la vieja, boludo! ¡Me pegó de la nada! ¡Pará! ¿Qué hace la vieja, boludo? ¡Se reparó de mano! ¡Se reparó de mano! ¡Uh! ¡Déjelo! ¡Pero siempre me pasa lo mismo! ¡Policía! ¡Mirá! ¡Policía! ¡Policía! ¡Qué onda! ¡Re duro! ¡Adiós! 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 ¡Saltaba acostado! ¡Bueno, el chabón era buenísimo! ¡Me tiró el prínces! ¡Se levantó re duro! ¿Por dónde salgo de acá? ¡Ah! ¡Este fue ayer! ¡Estoy medio perdido! ¡Vamos a agarrar la rampa! ¿Llegaré con esta carcacha, boludo? ¿A saltar eso? Parece que no, wey. ¿Qué voy a llegar si esto es una poronga, boludo? ¡Jajaja! ¿Qué voy a llegar si esto es una poronga? ¡Es una poronga! ¡Es una poronga, boludo! ¿Tiene que el vigo cuando subió? ¿Tipo la rampita? Pensé que ibas a pasar, boludo. ¡Sí, sí, sí! Subió con todo. ¡Tenía todas las pistas! ¡Qué recorto! ¡Qué voy a llegar si esto es una poronga! ¡Se ve re oscuro! Ok. ¿Quieren que le ponga el brillito? Con chota, sin chota... espero que no se crashe esto, porque odio tener que minimizar este juego, me pone mucha presión. Amigo, mirá, que bien, no, es buenísimo ese clip, que onda bolada, es buenísimo, yo se que paso, pero no se entiende para los que nunca lo vi, amigo, mirá, 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 va disparando al cielo, dispara al cielo, está re loca, no, no, boludo, la tía Mirta está pero, la tía Mirta, boludo, se hace como se murió entonces, le retosqueo a la vieja si viene el policía, boludo, si tenemos que elegir el mejor clip de estos, ¿cuál eligen? el que se me cae, el que se me cae, el que se me cae, para mí el cambio de escena es buenísimo, para mí este, es que también es muy bueno, pero el que se cae stream es muy bueno, es que el otro está muy bien taideado, boludo, tenemos este por un lado, como finalista, encima boludo, todos los tiros, los tiros, amigo, tiría balas re infinitas, no terminaba más, boludo, está re tieso, baila escena, baila escena, baila escena, baila escena, ese, o este, se ve re oscuro, ok, quieren que le ponga el brillito, espero que no se crashe esto, porque odio tener que minimizar este juego, me pone mucha presión, esta re bien taideado amigo, no puede estar tan bien hecho, amigo es exactamente el segundo que vos dejas de hablar, se te crashea, también en los comentarios del video me gustaría que digan cuál les gustó más, capaz que ninguno de estos dos se les gustó otro, como el del dildo explosivo, Mirá que ya estoy entrenado con los parkour, me viene a pasar eso. Un parkourcito en GTA, bro. Mirá, en GTA Sanand... No. ¿Qué? No, no lo puedo creer. Encima, espera. Este está bien cortado. Este está buenísimo también. Mirá que ya estoy entrenado con los parkour, me viene a pasar eso. Mirá que estoy entrenado. Mirá, en GTA Sanand... No, no, pero está bien cortado, bro. Quería bajar por ahí. No, acá me re cabio, boludo. No, bueno. No. Se me prendió fuego el auto. Encima tenía que volver ahí con... No, pero... Tipo, era ese el auto que teníamos. Nos morimos. Brother, está explotando todo. No. Nada, son una verga. ¿Qué onda con todo? ¿Qué pasó? ¿Qué Big Bang, boludo, puse? Big Bang, boludo. El truquito que explota toda la mierda. Sí, sí, sí. Es que creo que fue el mejor. Ahí está, ahí está. Ahí está, boludo. 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 ¿Lo rompo? ¿Lo rompo? Amigo, pará, pará. Lo rompo. Denle visitas. Así se posiciona bien y sabemos que es el que anda... El... El clip bueno. Bueno, ya está. Cerramos hasta acá, boludo. Hay un montón de clips más, pero... Bueno, nada. Que yo... Tampoco avisé de esto. Tipo, se me ocurrió antes de prender stream y... Bueno. Yo creo que si hubiera avisado hubieran pasado muchos más clips. Lógicamente. Pero... ¿Podríamos hacer una parte dos? ¿Podríamos hacer una parte dos, no? ¿Quién diría? ¿Quién dice que no? No sé. Ustedes me dirán y en los comentarios diganme cuál fue el que más les gustó. ? Gracias por ver el video.